El habla infantilizada. ¿Qué conocemos por el habla infantilizada? Bueno, pues esto es cuando los niños de repente tienen ya una cierta edad, cuatro o cinco años, de repente seis, y todavía siguen hablando como si fueran bebés, ¿no? De repente dicen tití en vez de carro, qué sé yo, sustituyendo una palabra por otra. ¿Y qué hacemos con esto? Esa es la pregunta que le vamos a hacer a nuestra invitada del día de hoy. Estamos con Sandra Kuzman, que es especialista en lenguaje y aprendizaje. Buenos días, Sandra. Bienvenida. Gracias, Cecilia. El habla infantilizada. ¿En qué consiste? Bueno, es el tono de voz que el niño utiliza en una forma de bebé, ¿no? Un tono de voz aniñado, que como tú bien lo dices, son niños que a partir de los dos años y medio, tres, cuatro años, aún mantiene este tipo de lenguaje. Pero los niños que tienen cinco años, seis años y no están articulando bien algunos fonemas, como bien dicen la P, la Q, la R, si estamos hablando de una dislalia, ¿no? Ajá. Y son niños que realmente sí tienen la posibilidad de comunicar y hablar mejor. La dificultad es que también somos los adultos que damos un modelo equivocado a nuestros pequeños, ¿no? Una pregunta. Antes me pareció escuchar que dijiste que también tiene que ver con el tono que utilizan. O sea, digamos, el habla infantilizada no solamente está, digamos, centrada en el tema del lenguaje como tal, sino que también de repente en el tono que utilizan. Si es que hablan así como bebé. Así es, porque los adultos también se dirigen a ellos, generalmente los abuelos o los papás que se acercan y le dicen, a ver, mi reina, ¿cómo está mi reina? Y no tienen un movimiento de los órganos fonoarticuladores. Entonces, nuestros pequeños, ¿qué ven? No ven. Movimiento de labio, lengua y generalmente ellos imitan. Y es importante también favorecer, ¿no? Ese entorno, corregir, no pretender que porque son pequeñitos ellos no me van a entender. La comprensión es lo primero que se desarrolla y la expresión viene después. Ya desde los dos años, dos años y medio, podemos decir que el niño ya debe hablar claramente. No perfectamente con todos los fonemas, pero si es el niño que debe tener un vocabulario de 50 palabras, es el niño que debe de juntar dos palabras, dame pan, dame agua, toma pelota, ¿no? Empezar a incrementar. Y ahí, si esto nos está sucediendo en casa, sí son signos de alerta, ¿no? ¿Por qué podría suceder esto? Bueno, tenemos varios factores, ¿no? Uno de ellos, como comenté, es el modelo equivocado que los adultos realizan, ¿no? El otro es la sobreprotección que tienen los padres, de facilitarle también muchas de las actividades que ellos ya están en grado de hacer. Son niños que aún tienen dos años y medio, tres, y le están dando aún la comida en la boca. Son niños que aún llegan al nido cargados. Son niños que aún les llevan la loncherita, la mochilita y les facilitan, ¿no? O les hacen todo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué siente el niño? Que emocionalmente, yo soy un bebé. Yo no puedo lograrlo, yo no lo puedo hacer estas cosas solas. Necesito siempre de alguien. Y de consecuencia, me comporto y hablo como un bebé, ¿no? ¿Hasta dónde se puede estirar este comportamiento? Digamos, ¿cuántos años más puede acompañar este tipo de habla infantilizada a un niño? Realmente hasta los dos años. Dos años, dos años y medio, ya no más. No, no, hasta ahí es normal, digamos. Pero, ¿hasta dónde se puede extender si es que no actuamos antes? Obviamente, eso va a extenderse a los cuatro, a los cinco años, seis años, pero ya se complica porque sí tenemos que va a empezar a alterar diferentes fonemas, ¿no? La L por la T, la S por la P, diferentes fonemas y que ya ahí será algo más complejo porque sí va a requerir de una intervención logopédica, ¿no? Logopédica. Ajá, que trata de lenguaje. Sí, así es. No quería solamente aclararlo. Y, digamos, tendrá que ver también el acto de chuparse el dedo, el chupón. Hay niños que hasta grandecitos, digamos, los mantienen con chupón. Así es. Porque dicen, ¡ay, qué lindo, qué gracioso! Todavía chapa el chupón, ¿no? Les parece una gracia. Y hay niños que, por fuerza, pues no les pueden quitar el dedo de la boca. ¿Esto también afecta? ¿Tiene que ver? Sí, definitivamente. El chupón y el biberón, sabemos muy bien que el chupón es un efecto solo tranquilizador para los padres, porque no tiene ninguna función para nuestros niños. Y ese chupón que se alarga a dos, tres años, definitivamente lo que hace es alterar toda la cavidad orofacial dentro de la boca. Y ahí van a crear mayores dificultades, ¿sí? Ese biberón, también somos partidarias las terapistas, que debería estar eliminándose ya el año y medio, dos años máximo. Son los niños que pueden utilizar esos vasitos con las asitas y tantos huequitos donde sí pueden ya coger el vaso y tomar leche, jugo, succionar con la cañita, ¿no? Todo esto favorece, también enriquece a mejorar su lenguaje. Los músculos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte orofacial, así es. Entonces, definitivamente hay que tener mucho cuidado con el tema del biberón, descartar el chupón. Así es, no tiene ninguna función. Y con el tema del dedo. Así es, también tenemos que determinar y ver un poquito más allá qué está pasando con nuestro pequeño, ¿no? Qué carencias está teniendo, ¿no? Seguramente la mami ya no está en casa, seguramente tiene las personas más cercanas, ¿no? Que estaban un buen tiempo con el niño, no lo están. Entonces, definitivamente como que se encuentra un poco desubicado, solo la abuelita, que no es lo mismo que la madre, o esa cuidadora que es diferente, ¿no? Ahora sí pienso, y es importante que a los niños le deberíamos acompañar en ese proceso, pero sí determinar la causa, ¿no? Para que esta situación no se alargue, porque hay niños que ya tienen sus callitos. Aparte de tener los callitos, también la parte del paladar es muy alta. Y si tenemos una lengüita corta, va a tener mucha dificultad también para chocar al paladar y emitir los fonemas que corresponden a su edad, ¿no? Es bueno hablarles a los chicos, así ellos no hablen todavía. Definitivamente, sí. Pero hablarles así cosas, digamos, complejas, conversaciones complejas. No, sí debemos conversarles, una conversación simple, contarles de las cosas que ellos están pasando. Desde el momento que lo recogiste del nido, ¿qué tal te fue? Cuéntame qué hiciste, yo estuve en casa, yo estuve en el trabajo, ahora estamos en el carro, vamos a pasar por la tienda, mira la tienda de la derecha, mira qué tenemos más lejos, mira tienes un perrito. Es importante también, no solo tener un vocabulario muy reducido, ¿no? Porque también no comunicar con nociones espaciales, mira ese perro que está lejos, y mira ese perrito que está cerca. Y así poder también ir incrementando el lenguaje de nuestros chicos, enriquecerlo, ¿no? No solo quedarnos en decir que la sopa está rica, sino que es sopa tan sabrosa, que es sopa tan exquisita, incrementando también más vocabulario, ¿no? Ahora, entonces, está bien jugar, digamos, jugar con ellos, ¿no? Pero no sostener tanto, digamos, por ejemplo, cuando sustituimos una palabra por otra, ¿no? Ay, estamos hablándoles muy bien y de pronto en vez de decir carro decimos sí, porque mira, qué linda está la carretera y justo está pasando un tití. Así es, qué lindo carro, sí, el carro, cómo suena, tití, tití, así suena el claxon. Es diferente, ¿no? Estamos dando el nombre, el concepto claro de la palabra y el sonido, además. Mira qué lindo este tambor, ¿no? Es decir, mira el pompón. El tambor, sí, porque el tambor suena pom, pom, pom. Qué lindo suena el tambor, ¿no? Es incrementarlo, ¿no? No totalmente dejarnos con estas palabras en diminutivo, que realmente no nos favorece. Los chicos, al final, cuando salen de ese entorno familiar y llegan al nido, eso también es un problema, porque los niños tienden a tener un habla aniñada en casa y un habla normal, adecuada su edad, en el nido. Y en el nido, ¿por qué no lo hacen? Porque con sus pares definitivamente tienen que interactuar y relacionarse. Los niños, cuando no lo entienden, no le harán caso. Lo van a aislar, es muy probable. En cambio, en casa, él lo realiza porque se le favorece, ¿no? Se le sigue estimulando en ese tipo de lenguaje, ¿no? Muchas veces los papás pueden creer que, como el niño, digamos, utiliza ciertas palabras para referirse a ciertos objetos, es más fácil que ellos entiendan utilizando las mismas palabras que ellos les asignan. Pero en este caso, es por una cuestión, digamos, de comodidad, de los músculos fonadores, que eligen las determinadas palabras que puedan elegir, como por ejemplo en el caso de tití, ¿no? Es porque para ellos es fácil, pero, digamos, en comprensión, sí están entendiendo el concepto de carro. Así es. Es cierto, para ellos es más fácil, porque también es más común escucharlos, ¿sí? Pero no estamos permitiendo o no estamos exigiendo a estos pequeños que digan a los dos años, dos años y medio del carro. Seguramente dirán calo o cado, ¿ok? Pero eso también está correcto, a los dos años, dos años y medio. Eso sí se los voy a exigir ya a los cuatro años, ¿no? La correcta articulación. Ahora, esos son los fonemas más fáciles en salir, ¿no? La M, la P, la Q, la T, ¿no? Por eso es más fácil para ellos poder articular de ese modo. Pero nosotros también podemos seguir estimulando, ¿no? Siempre, entonces, hablándoles claro, repitiendo los conceptos despacio, ¿no? Y hablando sobre todo las cosas como, digamos, las palabras como deben ser, ¿no? Pero en términos sencillos. Así. Palabras sencillas, frases sencillas. Los chicos entienden. Los chicos son... Ellos van almacenando toda esta información y verán que cuando ya tienen más edad van a utilizar todo el vocabulario, que de un momento a otro van a decir, este niño de tres años, mira todo lo que me habla, es que él almacenó mucha información que ustedes, los adultos, le brindaron y lo está utilizando ahora, ¿no? Excelente. Claro que sí, Sandra. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado el día de hoy. Gracias. Gracias a ti, Cecilia. Nos vamos a un corte rápidamente y al regresar vamos a hablar sobre el poder otorgado en el extranjero. ¿Qué cosas podemos hacer con este poder otorgado desde el extranjero? Con esto volvemos. Gracias. Gracias.